Las ganas, ya sufriste cómo están tus papis, ellos saben perfectamente cómo estás tú. Goza esta noche, disfruta. ¿Estás lista? Sí. Adelante. Señoras y señores, Yuridia Francisca, la giola, flores de Hermosillo, Sonora. Terminación de Yuridia, las digo, 17, empiecen a marcar esto que dice mi forma. Besos. Yuridia Francisca, la giola, flores de Hermosillo, Sonora. Yuridia Francisca, la giola, flores de Hermosillo, Sonora.